Juan Carlos Ramírez presenta La Vuelta La Vuelta, un podcast con actitud Y ahora con ustedes, su anfitrión, Denis Rivera Bienvenidos a La Vuelta, un podcast con actitud Como siempre, síganos en todas nuestras redes Tanto como nuestro canal de YouTube, La Vuelta PR Twitter y Facebook como La Vuelta PR Y en Instagram como La Vuelta Podcast También nos pueden escuchar y nos pueden buscar en otras plataformas de podcast Tales como Apple Podcast, como Spotify, como Spreaker Como iHeart Radio, como Amazon Music Y un sinnúmero más que nos pueden buscar Así que no hay excusas para que no vea el podcast más rudo De la historia de la lucha libre puertorriqueña La Vuelta PR También le quiero enviar un saludo Y gracias a la gente, a mis amigos de Essential Movement en Dorado Que son la gente que me están poniendo al día con mi hombro Que está dándome problemas, pero ya cada día estamos mejor Así que Essential Movement en Dorado Si tienen molestias, quiroprácticas, acupuntura, terapia física Un sinnúmero de cosas hacen ahí Y son personas súper chéveres, súper amables ahí en Dorado Así que Essential Movement, búsquenlos también Si estás... Ahora que pasó San Valentín y todavía no compraste nada Por irresponsable Pues fácil A tu jeba Busca Roselyn.boutique Las mejores ropas para mujeres Las mejores modas las tiene Roselyn Boutique Búscala en Instagram Y búscala en Facebook Que te va a sorprender de todas las cosas que tienes Y también un saludo bien grande Y un abrazo gigante A mi gran amiga del alma Brenda Toro Y los exhorto para que ayuden a Brenda Toro Ya que tuvo un tercer derrabe cerebral Y los costos médicos han subido Tienen muchas, muchas Tienen ciertas condiciones Y el plan no cubre el 100% Y los que nos puedan ayudar Aportando a ella A su ATH móvil Lo pueden hacer Al 787-596-0752 Repito el número para todos ustedes 787-596-0752 Y para todos nuestros amigos Que están viendo que tengo puesta la nueva camisa de la vuelta Pues ya tienes la excusa Perfecta Si la jeba También picho con el regalo Es la mejor camisa del podcast más joven Ahora mismo en Puerto Rico La vuelta PR Y vacila Y la gente va a saber Que tú eres un hombre con inteligencia Así que busca la vuelta PR Se pueden buscar a nuestro link En la página de Facebook Como la vuelta PR Le das al link Y por ahí puedes hacer tu compra También los métodos de pago Tenemos por tarjeta de crédito Por Paypal Y por ATH móvil Mira como te llega Te llega en un paquetito La vuelta PR La nueva camisa Llega planchada Llega con perfume Tú dices el perfume que quieres Nosotros lo ponemos Lo planchamos Y te lo enviamos Así que Búscala Que el envío Incluye el envío El precio incluye el envío Y es un precio súper módico Así que busca la nueva camisa de nosotros En la vuelta PR Ya que He dicho todo esto que he dicho Vamos a lo más importante del día de hoy Que es nuestro invitado Y es una persona Que ustedes conocen De hace mucho tiempo Especialmente los que son IWA hardcore fans Desde el primer día ¿Se acuerdan de este muchachito? Con esta Como decía la canción De Jerry Rivera Cara de niño Con alma de hombre Pues este hombre Fue uno De los De estas parejas Que caló hondo En la lucha libre Junto con una persona Que se llamaba Noriega Y fueron campeones En pareja Tuvieron batallas Con grandes luchadores De la historia De la IWA Y me estoy refiriendo A nada más Y nada menos Que al Golden Boy Golden Boy Brother ¿Cómo tú estás? Bienvenido Saludos Muchas gracias Gracias primero que todo Dennis Por esta oportunidad Igualmente a todas Las personas que nos siguen A través de la vuelta El podcast Y de hecho Me encanta esa camisa Yo voy a pedir una también Así que La próxima La voy a tener puesta Cuenta con eso Nuevamente Gracias Dennis En efecto Muy honrado De que me tengas aquí Y me hayan considerado Para hacer este podcast Esta entrevista De quién fue El Golden Boy En esa época De la IWA Como bien mencionas Correcto Como habíamos hablado Tú y yo Hace unos días atrás Tú sabes Quería Quiero Quiero seguir trayendo Personas como tú Que fueron parte De esa gran Era de lucha libre Que vivimos Yo creo que La última gran era De lucha libre El boom gigante Que tuvo Puerto Rico Y que tú fuiste parte Y muchos Otros colegas de nosotros Que fueron parte Que poco a poco Unos han estado ya Y otros falta Porque lleguen Y tenerlos de invitados Pero ya que te tenemos A ti el Golden Boy Yo sé que Mucha gente Se va a alegrar De verte otra vez De poder escuchar Y de saber tu historia Porque El Golden Boy Una vez Se retiró De los cuadriláteros No se vio Por mucho tiempo Hasta que no fue En ese tour En el 2019 De la IWA Que estuvo Que estuvo por ahí Haciendo Haciendo de la suya En baja Pero haciendo de la suya Brother Golden Boy ¿Cómo O verdad La persona Ramón Santiago Que esto es El nombre de Pila El nombre de Pila tuyo ¿Cómo Golden Boy Comienza la lucha libre? ¿O qué fue? ¿Cómo fue el primer acercamiento A la lucha libre En tu vida Para ti? ¿Cómo comenzó esto? Bueno Si me permite Voy a hablar un poquito De historia Desde niño De cómo surge Esta ilusión De ser luchador Yo recuerdo Mi hermano mayor Antonio Yo sé que Lo va a ver Lo va a compartir Este podcast Fue quien me introdujo Más bien A la lucha libre Recuerdo que fue En el Summer Slam Del 1992 La lucha de Bret Hart Con British Bulldog Esa lucha Yo creo que Marcó No sé Marcó algo En mi historia Mi vida Que ahí comencé A seguir la lucha libre De seguido Y a raíz de eso Eso fue en Bronx En aquel entonces Éramos cinco hermanos Para aquel entonces Con mi mamá En ese apartamento Pequeño Y pusimos la lucha libre Y desde ahí Cambió ¿Verdad? Mi vida Abrió como una Ilusión en mí Ahí seguí creciendo Y yo me crié En North Philadelphia Básicamente North Philly Y allí pues El ambiente Pues no era el mejor Siempre Pues Tenía que estar Sinceramente Había las gangas De raza Estaban los americanos Estaban los afroamericanos Estaban La expresión Asiática Estaban los puertorriqueños Y siempre Teníamos que estar En ese En esa tensión Continua En el ambiente En que vivíamos Y la lucha libre Era mi salida Tenía Junto a mi mejor amigo En aquel entonces Julián Nos reuníamos Lo que hacíamos Era que cogíamos Como no teníamos presupuesto Había una revista La revista W Para aquel entonces Y lo que hacíamos Como no podíamos Comprar muñecos No podíamos Comprar nada Recortábamos La revista Y hacíamos Nuestras propias Cards ¿Verdad? Nuestras Luchas Y ahí sacábamos Campeonatos Y nos invitábamos Estas cosas en la mente Así que La lucha libre En ese momento Crítico En mi vida De desarrollo En mi edad ¿Verdad? Pre-adolescente Y adolescente Era mi escapada Soñaba despierto ¿Verdad? En lo que era Conocer a estos luchadores Incluso ¿Verdad? A sabio ¿Verdad? Yo lo admiraba mucho Desde joven A Brett Hart Sean Michaels Quienes eran mis Ídolos Por decirlo así Dentro a la lucha libre Y Incluso ¿Verdad? Con ese mejor amigo Pues comenzamos Hasta hacer grupos Y luchábamos por ahí Como allá había El backyard En backyard Teníamos como 11, 12 años Y para esa edad A los 11 años Yo pesaba 212 libras O sea que yo estaba Heavyweight Realmente Y entonces Lo que hacíamos Era luchar allí Sin miedo Los cristales Los vidrios Que había en el piso Como fuera ¿No? Así que Mi escapada Mi escapada De esa tensión Que yo vivía De ese mundo ¿Verdad? Que no era el mejor A lo mejor para el desarrollo Era lucha libre Así que Siempre la tuve presente Y yo creo que fue Mi inspiración ¿Verdad? A continuar Ese sueño Que tuve Desde pequeño Realmente De ahí nace Esa pasión Por querer ser luchador Y empezaste con una lucha Brutal Que fue Si no me equivoco Eso fue en 92 Wembley Stadium En Inglaterra Que fue cuando British Bulldog Le ganó el campeonato Intercontinental A Brett Que son dos grandes Superestrellas del negocio Brutal ¿Quién no ha conocido A British Bulldog? Y la excelencia De la ejecución Brett Hart Que es Un maestro Un general Del cuadrilátero Y sus luchas Siempre Siempre fueron muy buenas Fue un tipo Que dio buenas Buenas batallas Y es un ícono Un ícono Que de hecho Tuve la oportunidad De poder entrevistarlo Hace dos años Y tenerlo en el podcast Y eso Es de mis highlights En este podcast ¿Verdad? El tiempo que lleva Que ya mismo vamos Para los tres años A ver si producción Se inventa algo chévere O sea No hemos podido celebrar Todavía en un aniversario Porque El primero no sé qué pasó El segundo fue el COVID Todavía estamos en el COVID Tranquilo Vamos a celebrar Los tres años corridos Sí Vamos a hacer una celebración De tres días Un weekend completo Entonces Brother Entonces llega Ves todo eso Haces todo esto Con tus manos Julián Ya eres un teenager ¿Verdad? Más o menos Queda 12 14 años Por ahí Aproximadamente Yo pues Dentro de ese transcurso Pues yo corrí Sobre 20 y pico escuelas Yo tuve Tengo 22 escuelas En mi vida Yo fui casi Un desertor escolar Y Básicamente Regreso a Puerto Rico Regreso acá a Puerto Rico En el año 2000 De forma fija Y entonces En ese entonces Nunca se me va esa pasión Por la lucha libre Íbamos a hacer Backyard Wrestling Entonces la Rebeca Goldberg De Cabo Rojo Con todos mis panas De residencia de Santa Rita De ahí de Ana María Nos reunimos Íbamos directamente Allá Que había un matro De estos De gimnasia Luego de eso Mientras estoy en mi escuela superior Axel Cruz Axel Cruz Igualmente Este ¿Verdad? Estaba trabajando De IWA Y entonces Mi mamá Era quien lo recortaba Así que yo también Tengo que agradecerle mucho A Axel ¿Verdad? La introducción Igualmente Lo que es A la lucha libre ¿Verdad? Esa puerta Pero especialmente Voy a regresar un poco Hacia detrás Mientras estuve Mis 15 16 años Pues comencé A buscar Escuelas de lucha libre Yo Esta pasión Yo la quería Esa determinación Yo la quería llevar Hacer la realidad Costara lo que costara Entonces Yo recuerdo Llevo a las carteleras De Capital Y entonces Preguntaba Yo me paraba Frente al camerino Y Para preguntar ¿Dónde existía Una escuela de lucha libre? Entonces Recuerdo Que Le pregunté a Carlos Y me miró De arriba abajo Y me dijo Yo no sé Para luchador Mira Cuando tú Eches cuerpo Y haga Entonces Me deja saber Yo no me rendí Cogí Aplicó el supergladiador Otro día Y me dice Mira Hay un señor Se llama Isaac Rosario En Vega Alta Pero quien te puede Dar información De eso Es Gustavo Mi querido Gustavo Un gran Gustavo Nuestro hermano Sí Un abrazo Gustavo Un abrazo Se la aprecio Mundo De veras Gustavo Fue quien me agarró allí Me dijo Si tú Me ayudas En Montaguerrín Yo te digo ¿Dónde es? Yo ¿Cómo es? Seguro Lo vamos a hacer Me quedé hasta el final De la lucha Y comenzamos En Montaguerrín Cuando terminé De poner el último Taloncillo del tron Me dijo Se llama En el gimnasio De Toño El Mono En Vega Alta Con Isaac Rosario Aquí al lado de casa Sí Y entonces Yo es seguro Y comencé Entonces A visitar Y le cogiste Este aprecio Mucho a Gustavo Así que independientemente Yo lo seguí A la lucha Para ayudarle A montar Y de Montaguerrín Montar Y de Montaguerrín O sea que yo estaba Ahí junto a él Por ese favor que me hizo De simplemente decirme Yo le debo a este caballero Un gesto ¿Verdad? De agradecimiento Así que Vamos a ir a la lucha Vamos para allá Olvídate Yo te acompaño Y vamos a llegar Y llegamos Necesita este Necesito Un dron ¿Verdad? Para hardcore matches Ok Empecé a buscar En mi casa Tuvo PVC Pablo Lo que fuera Y íbamos con eso En la cancha Montaguerrín Lo poníamos por allí Así que así pues empecé Y todavía no había Comenzado a practicar ¿Por qué? Porque para ese entonces Yo tenía 16 años Y entonces pues todavía Yo estaba empezando a conducir Y ir de Cabo Rojo A Vega Alta Pues Entonces mi padre Me acompañó Sí, me acompañó Y empezamos a ir A Vega Alta Y estaba Toño el mono Pero Isaac no estaba Es que estaba en Estados Unidos Haciéndose un proceso quirúrgico Y decía No, pues ven dos semanas Y yo Las otras semanas Las otras semanas Las otras semanas No me importaba Yo iba, iba, iba Hasta que llegó el momento Quizás Rosario Llegó Aquí me orientó Obviamente Y Lo que sea Lo que sea Y lo que sea Que hay que hacer Yo Estudiaba en mi escuela superior En la Inés María Mendoza Cabo Rojo Y Este Pues estaba de 8 a 3 Pero entonces Teníamos acuerdo Porque yo estaba Trabajaba también Con Papas Pisa ¿Verdad? O lo que era Papas Pisa A lo que es Papas Pisa ahora Que era Pizzería Sedi Papas Wilhelm Estaba allí Y él bregaba conmigo Para que yo entonces El lunes, martes y miércoles Pudiera entonces Subir a Vega Alta Y entonces De jueves en adelante Trabajé en la pizzería Así que entrego súper también De que era que esté Gracias papas Y entonces Yo salía La maestra me iba a salir A las 2 de la tarde Yo salía corriendo Literalmente Dennis Del salón Corriendo Y iba con mi garrito Misubishi Mirage Iba por allí A Vega Alta Sin piedad alguna Iba listo para allá Y yo era el primero Que llegaba Allí Y el último que bajaba Esa era mi Mi visión El último Primero Y el último El primero Y el último Así que Llegaba entonces Salía a Vega Alta Llegaba a Cabo Rojo A las 11 de la noche Ya tenía mis 17 años Y ahí comencé ¿Verdad? El lunes, martes y miércoles Lunes, martes y miércoles De salir a las 2 Salía corriendo Para Vega Alta Y regresaba otra vez Así que así estuve Constantemente Y quiero agradecerle ¿Verdad? A Isaac Rosario Una leyenda Que Ha preparado muchos luchadores Y yo creo que Está también ¿Verdad? En la base Él se sienta Las bases De la lucha libre Y para mí Por eso Por experiencia Yo lo considero El maestro de maestros ¿Verdad? En lo que es el shooting Eso era Literal Ahí eso era Derecho Y eso me gustaba ¿Verdad? Ajá La pistola Como decía Gustavo Exacto Exactamente Es correcto Así Directo Derecho Y lo que hay que hacer Hay que hacerlo Lo hacemos O sea que Quiero agradecerle a Isaac A todo el equipo también Que estaba allí Aquel entonces estaba Chris Joel Que de ahí salen los Golden Boys Ya hemos contado un poco más De los Golden Boys Estaba también Lo que era el equipo Islanders Iba mucho Lightning También Allá Con nosotros Sí Estefano iba a veces Brian Estefano Brian Es correcto Tommy también Tommy Es verdad Sí Y Alex Montalvo No sé si recuerdas Sí Claro que me acuerdo de Montalvo Claro que sí Sí También Era un grupo ¿Verdad? Que estábamos En un momento Desarrollándonos Este Y estoy muy agradecido De cada uno Porque aprendí De todo el mundo ¿Verdad? Y especialmente Isaac De esa base De la lucha libre De esa parte lógica De esa parte directa De De cómo protegerse Los cimientos Y los fundamentos Del negocio Para 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 poder ¿Verdad? Ir desarrollándose Poco a poco Por Isaac Como tú dices Fue el maestro De maestros Y Le enseñó A tanto A Eddie A Carly A Thunder Lightning Bueno Si Nos ponemos a decir Nombre aquí No terminamos Pero Él es responsable De enseñarle A mucha gente Y Toño Hermono También Descansa en paque Tremenda persona Que era Toño Hermono Ese viejito Yo lo llegué a ver En los tiempos De las independientes Haciendo de rudo Y como Cogía a la gente Y la sacaba por el techo Con su mascarita puesta Y su chalina Y hacía sus cosas Y era un charlatán Pero era tremenda persona Toño Hermono Que verdad Los dos se nos fueron Lamentablemente Pero Pero dejaron Un buen legado Y Yo entiendo Que mientras Se siga recordando Pues Esas personas Nunca se han ido Mientras se recuerde Su legado Y lo que pudieron Aportar a muchos De nosotros Así es Así es ¿Cuánto tiempo Practicaste Estuviste practicando Allí en En la goma blanca Allí en el gimnasio Toño Hermono Y con Isaac ¿Cuánto tiempo Ocho meses Ocho meses Ocho meses Lunes, martes, miércoles Fielmente ahí Bueno Más adelante Cuando pasaron Pues entonces De acuerdo a los trabajos Que tenía Iba lunes y martes O iba Una, dos días en semana Al principio Iba los tres días en semana La fiebre La fiebre Sí No pero entonces Luego verdad Como Tengo que hacer los ajustes Todavía estaba estudiándome Claro, claro Estaba Trabajando Así que iba lunes y martes Lunes y martes Iba entonces Mayormente O lunes y miércoles Que podía entonces Asistir Y una vez De esos ocho meses De training Que presumo Que fueron Ocho meses Sólidos Fuertes Cuando ¿Cómo surge Esa primera Esa primera oportunidad De que Mira Este ¿Para hacer ¿Para hacer esto? Te van a dominar Te están viendo Te quieren buscar ¿Cómo surgió Ese primer break Para Golden Boys? Surgió con Capital A través de Isaac Le menciono que existían Los Golden Boys Era Chris Joel Y yo Eso fue un nombre Que inventaron ahí Yo sinceramente A mí sinceramente Nunca me gustó el nombre Pero Nos he puesto Ese nombre Entonces Pero nos dieron Una oportunidad Aparte ¿Verdad? Nos dieron una oportunidad Una oportunidad Aparte Entonces La primera lucha Fue con Bouncer Bob En Utuado Esa fue mi primera lucha Oficial Tremendo Tremendo caballero En el ring Bouncer De veras que Se portó Una cosa tremenda ¿Verdad? Muy bueno Fue tremenda lucha Fue muy buena Cuando tenía Pure Wrestling Cuando el juego Era Pure Wrestling Antes Y demás Pues se había Hecho una buena reseña De la lucha Así que Quiero agradecerle también ¿Verdad? Especialmente a Bob Por ese detalle Porque yo creo que Esto es contribución De ambos en el ring Y si hay un veterano Que te puede ayudar Pues es mejor todavía Y estoy muy agradecido Por ello Luego de ahí Subieron varias oportunidades Con Capital Pero eran más bien Esporádicas Eran esporádicas Entonces Ahí es que Coincido Y regreso A lo que le mencioné De Axel Cruz Axel Pues estaba trabajando Con IWA Y mi mamá Lo recortaba Y entonces Lo encontré Y lo reconocí Empezamos a dialogar De la lucha libre Y le explicó un poco Y me dijo Pues sabes que Este fin de semana Estás en Cabo Rojo Tranquilo Mira Yo tengo una taquilla Ve allí Y vas a hablar con Sabio Yo Mira Jajete Yo voy a llegar ¿Qué voy a hacer? Listo Pues llegué Solo Entré por allí Y con quien Me encontré de frente Fue Con Gustavo Muchachito Ven para acá Empezó Igualmente Vamos para adelante Este Me dijo Pues no te preocupes Porque Sabio Ahí estaba Estaba Sabio Que se lo habían sacado Y entonces Él estaba Retornando En ese momento Que fue Final de 2003 Principal de 2004 Entonces Me dije Tranquilo Yo te voy a presentar La persona Que te puede ayudar Con esto Y me dijo Víctor Arroyo No sé si conoces Víctor Arroyo Claro De seguridad Tremendo caballero También Tremenda persona Y me dijo Rápido Mira Si quieres Envía a esta dirección Envía tus fotos Los videos Que tú tengas Chévere Pues muchas gracias La anoté Y nada Pues entonces Rápido El otro día Envíe todo Directamente A la oficina De Iva En Carolina Sí Pero entonces Esa semana No me llamaban Y yo Desesperado ¿Qué habrá pasado Con esas fotos? ¿Qué habrá pasado Con ese video? Dios mío ¿Qué es lo que pasa? Y entonces Yo tenía Un celular de estos De Verizon Para aquel entonces Entonces pues Esos días pues Ya era jueves Y voy a la playa Aquí a Boquerón Y demás Y puedes creer Que el Obviamente el número Que yo di Era ese celular Se me ahogó Se me ahogó En la playa El teléfono Yo voy a ¿Qué voy a hacer? Yo voy a hacer Porque mi número Es que tienen ese Si me llaman No hay break Así que fui rápido Ese mismo En ese momento Fui a ver ese Saqué otro Y pues yo Les voy a llamar Para decirle Que este es mi número Que envié Estas fotos Y demás Entonces Llamé a la oficina Me contestó Miguel Pérez ¿Quién es? Sabe como Miguel Miguelito Buena gente también Y para aquellos tiempos Que no era Era un Miguel Muy diferente Al Miguel Que mucha gente Está acostumbrada A ver No, sí Definitivamente Definitivamente Así que Hello ¿Quién es? ¿Qué? Y empezó Como a decirme cosas Ah, está bien Yo voy a verificar Y entonces Ya eran como Las cuatro de la tarde Esa llamada Y Nada pues Te llamamos cualquier cosa Y yo ahí Con el celular Porque aquí en Cabo Rojo En mi casa No había señal La señal era muy buena Sí Y yo lo puse ahí En ese único lugar Que teníamos allí Y yo Ay Dios mío Si me llaman Que me llamen Y pues entonces Me dicen Me llaman después de rato Sí Mira Estaban por aquí Y estaban En una de las mesas Que no la han verificado Todavía Me dice Tú puedes subir ahora mismo Para Barranquita Yo voy a Barranquita Desde Cabo Rojo A qué hora tengo que estar A las siete de la noche Yo voy a Seguro Vamos a hacerlo Así que Pues yo nunca he ido En Barranquita Yo a mis 17 años Sabía yo Dónde era Barranquita Para aquel entonces Y entonces pues Mi padre En este caso Así que estoy agradecido Siempre a mi padre Bendito Ese día Ni comió ¿Verdad? Por apoyarme Así que Gracias Y yo Rápido Arrancamos para Barranquita Y llegué justamente A tiempo Y ese día Primer día Entonces llegué allí En Barranquita Y me pusieron a trabajar De rudo Contra Erick Alexander Perdónme Escobar Conocido bien como Escobar Escobar Exacto Sí Me tocó con él Yo estoy Yo no es un completo Y estoy acá Bajando de comenzar Un chamaquito Lago Por decirlo así Con ese Con ese momento Con Erick Grande Sí Y entonces pues La hicimos Y sinceramente Para mí No fue la mejor lucha ¿Verdad? No fue la mejor lucha Y entonces Cuando regresé Al Camerino Me encuentro Con Anarchy A quien también Aprecio mucho Anarchy De rincón Dijo Mano Eso fue una mierda Dijo Yo tranquilo Yo no me ofendo Al contrario Yo creo que mi perspectiva Siempre ha sido Estoy abierto a escuchar Para aprender De aquellos que saben Porque todo el mundo Comete errores Y Todo el mundo Pues aprende de eso Así que Obviamente uno se siente mal Pero dice Contra ¿Qué podemos hablar? Así que Estaba Luke Estaban todos demás Y nada Pero No fue la mejor pelea La mejor lucha Pero Estuvo bien ¿Verdad? En ese caso La gente Pues En la parte de rudo Pues Traté de venderla ¿Sabes qué? Después de eso Yo siempre fui técnico Con las ganas de ser rudo Porque siempre quise ser rudo ¿Sabrás? Siempre Pero no No hubo break Sí No hubo break Y entonces De ahí Después de esa primera lucha Que tuve con Edith Alexander Ellas comenzaron A darme A darme break Continua ¿Verdad? Y dieron oportunidad Especialmente Cuando era papilla Cuando era comerío Era bien lejos Mández a Gordon Para allá Barrio Cubuy Y vamos para allá Sí Así Allá Canóvanas Entonces En esos lugares Pues Ahí iba Gordon A luchar Y me decían El final Es un powerbomb De la tercera Seguro Lo voy a coger ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo vamos a hacer ¿Sabes? Yo entiendo Que Esa apertura Obviamente Cuidándose La terrenalina En aquel momento Tampoco Quiere hasta volar Pero si había que hacerlo Lo hacíamos Lo hacíamos No hay problema Con eso Y yo No me importa Lo importante Es poder Verdad Uno crecer En este negocio Sea como sea Desde abajo Y quiero agradecer Por esas oportunidades Que efectos Surgieron En el camino Coño Bueno Que tripioso Y que interesante Y curioso Porque Tú comenzaste Tu primera lucha En Dorio De Lucía Eso todo el mundo No lo puede decir Eso no lo puede decir Todo el mundo O sea Todo el mundo Casi siempre La historia De un luchador Pues practica Coge break Quesitos El independiente Para perder el miedo Y soltarse un poco A ti Desde Isaac Boom Para Dorio Lucía Con Bouncer Bob Y después De Bouncer Bob Surge la oportunidad De IWA O sea Eso Se puede decir Que tu historia Es bien interesante O sea Hiciste cosas Que Hoy en día Son bien difícil Que un rookie Un novato Llegue a A una plaza grande De la lucha libre Verdad En Puerto Rico Pero tú pudiste hacerlo Y lo hiciste bien Porque rindió frutos Porque una vez Esos breaks De esos lugares Lejísimos En IWA Que iban Los viernes O los domingos Que eran Buscaban las canchas Más lejos Del mundo Por alguna razón Así es Pero pues El show El show Tiene que ir A los cuatro puntos Cardinales de la isla Y al centro De todas partes Y dar lo mejor Siempre Y dar lo mejor Aunque hayan 40 10 personas allí Dar lo mejor Para ellos Porque ellos pagaron Así que Uno deja Por decirlo así El pelleo es allí Y agradecidos Por ese apoyo Que nos da Una vez tú Esos pequeños breaks Los baby steps Como decimos en el negocio Los baby steps ¿Cuándo surge Este break grande? Porque Golden Boy De lo que yo recuerdo En los tiempos Yo todavía no luchaba Para ese tiempo Pero asistía Muchas veces Cuando eran Manatí Si estaba en Bayamón Sitios cerca De aquí del área Pues de Begarta Pues yo decía Si estaba por ahí Y sin hacer nada Pues a contra Voy a dar la vuelta Para la cancha Y a saludarle al brother Y a par de gente Que yo conozco Víctor de Bodigala Ángel Chiqui Que los conozco Desde que chiquitos Y saludo a mi hermano Que no nos veíamos mucho Y de parte marchó Porque yo me crié Viendo Lucha Libre Desde los cuatro años Este ¿Cómo ¿Cómo llegó ese break tuyo Grande En IW De que mira Tenemos algo Una historia para ti O este es el ángulo tuyo ¿Cómo fue? Excelente Sí Recuerdo cuando fue El regreso de Japón ¿Verdad? Yo tuve la oportunidad Gracias a Víctor Quiñones Que paz descanse Tremendo ser humano Fue como un padre Para muchos Igualmente gracias a Sabio Por la oportunidad ¿Verdad? Y ser mentor De todo este proceso De aprendizaje Pues me dan la oportunidad De irme con mi diablo A A Kanta y Dojo Con Taka Allá en Japón Con Taka Así que Para desarrollarme ¿Verdad? Así que No sé qué vieron Y agradecido por Lo que vieron Entonces Y apoyarme A lograr ese 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 Paso En Lo que es la lucha libre Y entonces Cuando estuve Entonces Junto a Allá A Tommy En Japón Estuve un mes y medio Dando Diferentes luchas Allá Entrenando Fuertemente En una cultura Allá se entrena fuerte Y Como debe ser Como debe ser Uno desarrolla Esa disciplina Esa disciplina Ya hemos hablado Si quieres Podemos hablar un poco Sí, sí, sí Porque me interesa Y después Cuando regreso A Japón Me dan esa oportunidad Entonces De lo que es El Junior completo Esta historia Con Blitz ¿Verdad? Con mi hermano Blitz El Freddy Otra cosa Tremenda historia Más allá de ring También Tremenda historia Me dan esa oportunidad De comenzar En el mundo Del Junior completo Pero ya más de lleno Por decirlo de esa manera Así que Comienzan Comienzan esos pasos A dirigir Esa Lo que sería Esa Esa ruta Del Junior completo Hacia el campeonato Y de hecho Una de las luchas Más memorables Con Freddy Fue De mi vida Fue ahí En la Pepín Cesteros En la lucha De escaleras Por el Junior completo Ok Que se nos rompieron Las sillas Salí con la tari Explotada Pero fue Una lucha Espectacular Hermano Ajá Se rompieron Las Se rompieron Las dos Las dos Escaleras Se rompieron Sí Porque la utilizamos Literalmente Fue como un hardcore Totalmente Y ahí Pelayo Pelayo Que fue el pasado podcast Tremendo líder En el ring Ese caballero ¿Qué vamos a hacer ahora? Mirámoslo tú Vamos a subirse Vamos tú Vamos para arriba Lo que vamos Olvídate Empezamos a subir Y comenzamos ahí Como si fuera una lucha X Se rompieron Los tubos Te digo que Fue una lucha Más memorable Que tuve Yo creo que fue Ese fue el comienzo Como dices Ese fue El escalón De un nuevo Enpoque A lo que fue El Golden Boy Y la de W Ahí comenzó Una nueva etapa Me da risa Y me da risa Esa anécdota De la escaladera Porque a mí me pasó Algo similar Una vez En una lucha Así En la By the way En pareja Anuelo y yo Contra Carlitos Girantúa Y era De escalera Y me acuerdo En los primeros Dos minutos Yo me exploté La nariz Me rompieron La nariz Y yo no veía Y yo Carlitos Se echaba un pie Y a todo esto Me habían pasado Cinco minutos Faltaba toda la lucha Ya habíamos roto Todas las escaleras También Y pasó Y casi igual Tuvieron que treparse Por el tuyo Estuvo el final Y eso Uno, dos, tres Estuvo Ese era el final Y ellos ganaban Pero me da risa Porque tú lo dices Así nos pasó A nosotros también En la PEPI Cogimos la escalera Que nos rompan Todas Menos esta La primera que rompimos Fue la que no teníamos Que romper Eso son cosas Que pasan Y con la adrenalina En la lucha libre Imagino que te pasó Lo mismo con Blitz Que es la adrenalina Y la gente Que eso alimenta a uno Como que Oh, grate Vamos a seguir O sea, esto no va a parar Así Esto no va a terminar Tan plain Como uno Como piensa la gente Esto va a continuar Y uno echa el resto Uno echa el resto Y pase lo que pase Cuestión de que la gente Salga entretenida Al final Y que la gente Se lleve un buen show De parte de ustedes ¿Verdad? Definitivamente Así es Una vez De ese feudo Con Blitz O Freddy Nuestro pana Este ¿Cómo surgen Tus demás oportunidades En IWA? Bueno, ahí comenzamos A ¿Verdad? A cambiar la perspectiva A subir más de peso Cambiar un poco más La imagen ¿Verdad? Y uno es completo Y surge Esta nueva idea De la nueva generación ¿Verdad? Lo que es entonces Noriega y Golden Boy Como pareja Que representan A la juventud ¿Verdad? De la lucha libre Actual En IWA En Puerto Rico En Puerto Rico Y de ahí Entonces Comenzamos ¿Verdad? A tener Esta química Igualmente Noriega A quien aprecio Del alma Mi hermano del alma Tremenda persona Sí Y uno Los momentos Que uno se disfruta Y se ríe Comenzamos A lograr Esa química Realmente Yo creo Desde el primer día Ese vínculo Que pudimos tener De hasta a veces Sin hablarnos Conocernos ¿Verdad? Y saber lo que venía Y tener Ese feeling De lo que ocurre En el ring Yo creo que Se comenzó a ver Y nos dan Esa oportunidad Entonces Que fue Para aquel entonces Subir La parte De parejas En Puerto Rico Bueno La IWA De jóvenes Por decirlo así Y entonces Comienza un faudo Particular Con lo que fue Estón de Lightning La familia Que se estaba rompiendo Y demás Y queda al final Lightning Con Anarchy Como campeones mundiales En pareja ¿Verdad? Y nosotros estábamos Éramos primeros contendientes Para los campeonatos Continuamente Porque llevamos ¿Verdad? La historia De la racha De esta pareja joven Continuamente Y Nos surge Esa gran oportunidad De febrero 2005 Poder entonces ¿Verdad? Tener la oportunidad De ganar Lo que son Los campeonatos En pareja Y de ahí Es otra historia ¿Verdad? Comenzamos ya Con otro enfoque El segundo El segundo step Realmente El segundo step Correcto De lo que fue La Golden Boy La IWA La compañía Recuerdo que Y corríeme si me equivoco Pero Una vez Esa pareja Comienza La de Noriega y Golden Boy Que Muy buena química Como tú mencionas Muy buena química En el ring Juventud Agilidad El hambre El deseo Pero Esto es un negocio Y Presumo yo Que Para aquel tiempo Usted eran Los dos bonitillos De la compañía Y En los que vean los tapes Diejos de Ida Lua Salían Las mujeres gritando Y las Porque Parte de la De la cultura De la lucha libre Y de muchos fanáticos De la lucha libre Muchos eran mujeres Que querían ver A los luchadores Y que se yo Y ellas se están curando Como Nosotros vamos A un Que se yo A A un Strip club O a un West T-shirt contest Pues ellas van A la lucha A ligarse A estas personas Y ustedes tienen Una aceptación Con la gente Pero especialmente Con la 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 Y pues en eso Se refleja en Pues venta de Mercancía De fotos De posters De t-shirts De cuestiones así Y pues yo Presumo la Oficina Se está Notando Está Notando Mira la Reacción Mira la Gente Mira cómo Están comprando Estos muchachos Vamos a Vamos a alimentar Vamos a alimentar El monstruo Que está pidiendo La comida Y ahí viene La Surge Ustedes como Campeones en pareja Y eso explotó Literalmente Eso reventó Brother ¿Cómo fue esa Corrida Con Noriega En esos tiempos De campeones En pareja Porque fue muy bueno Sí Fue buenísima Fue una experiencia Como mencionas En este caso Una buena aceptación Y estoy muy agradecido Por ello La aceptación De las personas Especialmente Como dice Los jóvenes O niños Y los que son mujeres Pues yo creo que ahí La venta de Mercancía Pues nos fue muy bien Esos años Nos fue muy bien De hecho Había mucha gente Cuando mi hermano Llegaba ese cheque adicional De regalé ¡Wow! ¡Qué bueno! Pero esa Esa recorrida con Noriega Yo creo que fue bien Significativa para mi vida En el ámbito luchístico Porque comenzamos ¿Verdad? Y aprendimos mucho también ¿Verdad? Comenzamos también A coger el piso De la lucha libre A comenzar a desarrollar Unas capacidades Que a veces pensamos Que por entrar al ring Ya las tenemos No Yo creo que eso desarrolla Y W fue mi casa Para eso Desarrollar unas habilidades Escuchar a Luke Escuchar a Sabio Escuchar a Shane A Rey González A Pelayo A Chicano ¿Verdad? También Un abrazo a mi hermano Chicano Todas estas personas Que te hablan Te dicen A Ricky A Vampiro De todos estos muchachos ¿Verdad? Que terminaban Me gustaba escuchar Y yo creo que ese momento De pareja Fue un momento Donde ya estaban Comenzando a madurar Como luchadores Más bien Así que Logramos ese momento Obviamente Con también áreas De oportunidad de crecimiento Pero en ese momento Pero en ese momento particular Para desarrollarnos Comenzamos con Tornelining Y llegó después El peudo El peudo mayor Que fue con la Cruz del Diablo Que llegó Diabólico Rolo mi hermano Diabólico Y Cruz ¿Está bien? Y Cruz Y Kike Y Kike Y ese momento Y Kike Y ese yo creo que fue El peudo mayor Que hemos tenido En cuestión de pareja Que duró por meses O sea Duró Ustedes botaron sangre Como es Por toda la isla ¿Sabes? Sangre Por todos lados Sangre por todos lados Sangre por todos lados No, oye Exacto Pero la ropa usted Era blanca también Que la sangre Se va a notar Brutal encima Así es Pero fueron buenas luchas Me recuerdo De muchos de esos feos De esas luchas Así con ellos Cuando debutó Cruz del Diablo Que el nombre Cruz del Diablo ¿Qué bufeo suena eso? Suena como que Ah, eso es shocking Y dos tremendos caballeros Dos tremendas personas Allá arriba Dos profesionales En el río Como Loro y Kike Definitivamente Ambos A mí me encantaba Estar con Rolo ¿Verdad? Con Diabólico Esa lucha Era solamente mirarnos Y ya teníamos Todos Todos O sea Loro con Rolo Mirando Y ahí teníamos La lucha completa O sea Es tremendo caballero Tremendo profesional Y más que todo Un gran ser humano Así que lo aprecio muchísimo Excelente ser humano De verdad Tremendo amigo Tremendo amigo Tremenda persona Así es Brother Como ¿Verdad? Porque en el camerino Antes de Cuando ya Golden Boyle Era parte del roster Normal Antes de estas Grandes oportunidades Y en esa época Junior Porque Blizzard Era mi vecino Hasta no hace mucho Que se mudó a Estados Unidos Y siempre Y siempre hemos Hangeado En los últimos No sé 15 años 15 casi 20 años Hemos hangeado Sin número de ocasiones Este Y en el camerino También una vez Ya de luchador Este Se corría este rumor No hermano Los chop de Golden Boy Los chop de Golden Boy La tiene ¿Verdad? Estuvándole Sin ánimo De ofender Bueno Ese cabrón Tú lo ves con la carita Así de bueno Pero cuando te meto Un chop Es como Es otra cosa O sea Eso Eso fue natural Eso es Salió natural Porque hay gente Que el chop Lo da Ok Le diste un chop Pero hay chop Que cuando Cuando lo da Cierta persona Eso Eso revienta Por todos lados Y a veces revienta Y le revienta A uno de verdad Que dice Este tipo Tiene la mano Pesada Como cemento ¿Cómo se te dio Natural eso A ti De soltar la mano De esa forma? No No es un cemento Natural Aprendizaje Aprendizaje Yo recuerdo Estaba En una lucha En Eso fue En Las Piedras En el Parque Pelota Las Piedras Un viernes Y era una De mis primeras Luchas también Entonces No recuerdo Con quién Yo estaba luchando Esa noche Pero sí recuerdo Que di un chop Bien Bien Sangano Y cuando entré Camerino Me dijo el profe Deja estar dando Esos chop de nena Y ponte Al chop de verdad Y esa fue Mi encomienda Ese día En Las Piedras Marcó La vida mía De dar el chop Así que comencé A practicar Y a poner esa mano Como debe ser Incluso comencé A practicar En el cemento Y la madera ¿Por qué? Porque Como te mencioné Si me dices algo Yo no Puedo hablar un poco Pero eso es parte De Pero digo Tienes razón Así que ¿Qué yo voy a hacer Para mejorarlo? Y esa fue mi encomienda De ahí Y no fue natural Nació Gracias al profe Que me dijo Que no diera chop de nena Que los diera de verdad Y qué bueno Que mencionas Que mencionas eso Porque Y como dijiste ahorita También Cuando Entraste a aquella vez De rudo Que Esa fue una mierda Tú no coges La crítica A mal Tú lo coges Como un aprendizaje Como una ruta De aprender Nuevas cosas Mucho Sin mencionar Nombre Y esto lo estoy diciendo Yo No lo recuerdo Hay muchos luchadores De las últimas generaciones Que a veces La crítica No la saben aceptar No saben lidiarla Y se chisman Y pues Fight fire with fire Tú me dijiste esto Pues yo te tengo que decir algo Porque no me puedo quedar con eso En vez de Sentarse a analizarlo Y pues mejorarlo Porque es para el beneficio de él Ya uno lo sabe Ya yo lo sé Ya yo pasé por eso Es como cuando Uno era chiquito Y uno Y los pais le decían Ya yo pasé por eso Te toca a ti O sea Y qué bueno Que tú tienes Esa mentalidad Porque es la mentalidad Correcta en este negocio Y yo también Era así como tú A mí yo cogí Cuántos regaños Cuántas veces A ver esa porquería Que hiciste Y yo pues Si estaba grabado Pues Procuraba Poder verlo O si estaba O si estaba En la oficina Ah tú me puedes Ah lo voy a editar Pero me lo puedes enseñar Para yo ver la porquería Que hice Para saber que no lo voy A volver a hacer Y eso Esa es la mentalidad Que tenemos que tener Verdad Las personas Que nos hemos trepado Un ring O se van a trepar O piensan treparse Un ring La crítica Siempre aceptenla Verla con buenos ojos Si existe la crítica De mala fe Pero créeme En el negocio La gente te va a criticar Para que tú seas mejor Porque puede que En algún momento Esa persona Que te está criticando Se cruce contigo En el ring Y te dan Que te dan A trabajar juntos Por ende Si esa persona Es celosa con su trabajo No vas de allá arriba A hacer porquería Y usted debería pensar De esa misma forma Así es Volvemos Volviendo A los temas Pero es importante Mencionarlo Así que eso fue bien importante Es importante Es importante Mencionarlo Una Una vez Esta corrida Con Noriega Culmina ¿Dónde ¿Dónde termina Golden Boy parado? Muy bien Después de ahí Son diferentes oportunidades Como ¿Verdad? En este caso Single Y luego también Vino Alex Montalvo Hubo una época En que tuvo Alex Montalvo Y también hicimos pareja En ese En ese proceso Aunque la mayor Si realmente Cuando miramos los años Mayormente estuve con Noriega Si miramos Toda la época Mi mayor trayectoria Fue junto Al gran colega Me acuerdo Que a Noriega Lo vendían Como el primo De Rey González ¿Te acuerdas? El primo De Rey González Pero lo compraba La gente No, no Lo compraba Y Noriega Lo hacía brutal Tú sabes Incluso llegaron A hacer sus cositas También Noriega siempre Ha sido tremendo Tremendo Chavaco Pero volviendo Volviendo a ti ¿Cómo Una vez Esa corrida ¿Verdad? Y ahora Te toca Con Montalvo ¿Cómo Se dio la química? Con Montalvo Comenzamos Muy buena Porque como El beneficio Habíamos entrenado Juntos ¿Verdad? Tuvimos ese Momento En el ring De Isaac O sea que Nos conocíamos No era un proceso De conquistar Haciendo una pareja Nunca he luchado Con él Así que Viene de Capital Y ya Teníamos ese Conocimiento De quiénes éramos Y cómo nos movíamos En el ring Tenían ese Bonding ya Exactamente Exactamente Y eso fue Beneficioso Para entonces Luego surge Una Como una campaña Solitario Y demás Hasta que entonces Luego Determinó Dicir Bueno yo creo que Iba a tomar un break De una semana Un tiempo Y Entonces llega A juicio final 6 Realmente Que fue la lucha Con Cyberbiking Bueno ocurrieron Tantas cosas Pero el tiempo No nos da para Tanta historia Pero la lucha Fue en parejas Que en aquel momento Estábamos integrando ya Lo que era La lucha de dama Y de caballero Intergender Intergender Lo que sería Entonces estaba Tigresa con Cyberbiking Y lo que era Entonces Amazona Conmigo Dando Lo que fue Juicio final 6 Y de allí Entonces Luego de De allí Que de hecho Fue la misma noche Que murió Víctor Quiñones Que paz descanse De allí Pues se termina La lucha Hacemos la plancha Porque ya sería De ahí sale Cyberbiking Se va de Puerto Rico Y entonces Pues voy arriba Pero entra Pepe Entra El Invader Número 1 Y entra Sabio Los inhumanos Los inhumanos Los inhumanos Eso es así Y allí En ese momento ¿Verdad? Pues ya Yo estaba hablando Para Todo un break Yo no faltaba Yo estaba a los 4 Cuando eran los 5 días Yo Yo no paré Yo no falté Nunca A una lucha O sea Eso no ocurrió conmigo Así que íbamos para allá Y siempre estaba metido Por flotado que estuviera Vamos para arriba Vamos a hacerlo todo Entonces De allí Sale Y entonces Hay que Viene sabio Y viene El puño Del corazón El puño Y entonces De allí Pues de un tiempo Fuera Y entonces De ahí Pues realmente También yo quería Enfocarme en mi vida Persona En mi vida profesional También Sabemos que la lucha libre Es excelente No se la había La adrenalina Es apetín cestero ¿Verdad? Cuando uno sale Pero Yo también tenía otros planes De desarrollo De desarrollo profesional Y crecer Unos estudios Y personas Exactamente Entonces Aunque no lo crea ¿Verdad? Que yo que no sepa Yo tengo un marcapaso ¿Verdad? Y entonces Ese día Hubo el puño Del corazón Y digo Pues Ahí está Ahí está Lo que es El marcapaso Así Y demás De ese momento Histórico En el Fuizo final 6 De allí Entonces Luego Surge una oportunidad Yo regreso Tuve un tiempo A Estados Unidos Regreso Otra vez A Puerto Rico Y Tuve una breve recorrida En este caso Cuando regreso Junto a Lo que era Los Golden Boys Realmente Con Chris Joel Con Chris Joel Por ahí 2009 a 2011 Y ¿Verdad? Se me dio la oportunidad Agradecido nuevamente Que estuve con Richard Que fue Cuando salió Gilbert Por primera vez En la Pepín Sestero Eso fue por el Campeonato Del Caribe Y entonces Llegó la Pepín Y entonces Tengo esa lucha Con Richard Rondón Tenemos el Del Caribe Y ahí es que sale Se desmascara Gilbert Y comienza un Feudo entre A Richard Y entonces Yo sigo Acá como campeón Del Caribe Diferente lucha Y luego Entonces Junto a Chris Joel ¿Verdad? Que entonces Nos reunimos Hace un par de luchas Que fueron muy positivas Que de hecho En el décimo aniversario Luchamos contigo También Era los árabes Contigo Y Noel Y no recuerdo Si era otra Mareja Lo hicimos Esa noche Así que Este Pero luego de ahí Pues me enfoqué Más bien En lo que Actualmente hago Que es entonces Los proyectos Que tengo En el área De enfoque Educativo Y entiendo Pues la lucha libre Está en mí siempre Siempre recuerdo Ya esto una vez Denny Una vez ya uno comienza Y empieza ese ring No hay manera Que salga de tu sangre No hay manera No hay break El negocio Se le queda a uno adentro Se queda marcado Como un tatuaje Ahí Se queda ahí Así es Así es Así es Y luego pues Como saben Surge esta gran oportunidad Del tour Sin esperar la llamada De momento Recibo una llamada De Tipo ¿Qué hace ¿Qué hace? Gracias De Junito Para entonces Hacer este Ese momento De regreso En el tour ¿Verdad? Ese momento especial Y entiendo Que marcó La vida De muchas personas Fue un éxito Sí Definitivamente Yo recuerdo Yo recuerdo En las reuniones Que habían ¿Verdad? Anterior a que pasara el tour Que nos dieron el encargo creativo A muy a mí De montar el show Y nosotros Ok ¿Con quién contamos? ¿Qué tenemos? Nos pegaron a decir nombres Y nosotros acá Apuntando las libretitas ¿Y quién más? Ok Aquí hay mucho rudo ¿Qué baby face acá? ¿Cómo emparejamos estas odiendas? Ok Ay Mary Este muchacho Viene con el Golden Boy ¿Qué coño? Uy y yo nos miramos Como que Pero Tú tienes la condición Del corazón Que eso te quería hablar Desde que ya tú luchabas Tú tenías el marcapaso Siempre No, no No, no El marcapaso Me lo puse en el 2014 En el 2014 De hecho Lo que yo creo Que lo que Y gracias Por pensar en mí En el equipo creativo De traerme esos recuerdos En el 2019 El marcapaso Pues Lo que me mantenía Yo creo vivo Era la lucha libre Porque el problema mío Era bradicardia Sinus Que el corazón No palpita Bien ¿Por qué? Porque la primera onda De electricidad No se emite Por lo tanto Es como que bien lento Y entonces La adrenalina Que me provocaba La lucha libre Es salir y sentir Esa adrenalina De salir Por las coordinas Bicesteros Y esa gente Esperando eso Yo creo que Me mantenía Con el ritmo cardíaco Estable y demás Pero luego Entonces Comenzamos a ver Yo me iba Yo realmente Por las noches Yo moría Y volvía a nacer Yo me iba de momento Me iba inconsciente Y mi esposo Y mi esposo Me podía dar Cuatro galletas Y yo no respondía ¿Por qué? Porque caía A un estado Bien bajo Bien bajo Bajaban a 30, 28 Los latidos O sea que eso era Eso casi nada Casi nada Casi nada Y entonces De ahí Pues tuve intensivo Ya me pasaba Varias veces Mi esposo Me agarró por los pelos Prácticamente Me llevó al hospital Y de ahí Me estuvieron intensivo Cinco días Para ver lo que pasaba Y el único break Era un marcapaso Así que Desde ese entonces Pues tengo marcapaso Eso sí En el tour Pues me atrevé Con el marcapaso Diste tú Que hiciste Nosotros dijimos Como que mira El hombre no puede No golpes No bombs Este Él Le vas a hacer cosas a ustedes Nadie le va a hacer nada a él Y lo vamos a dejar ahí Esto es Esto es un final feliz Para él Y la gente Así que El que se atreva a tocarlo Está despedido Eso es por nosotros A nuestro estilo de relajo Pero en serio El que lo toque No vuelve O sea Se queda So Y pero que fue bueno Y mudillo Mientras estábamos En esas reuniones Que pensábamos Ok ¿Cómo Dónde Dónde va a encajar El Golden Boy? Porque no puede luchar Pero puede hacer cosas Puede hacer muchas cosas Y yo sé que a la gente Le va a gustar El poder verlo otra vez Después de tantos años O sea Volver a verlo Este chamaco Que dio tantas buenas luchas Que gustó tanto De la fanática Y para mí fue un Fue bien emocionante Y verte Aquel día Que te vi en quebradilla Fue el primer día Que te vi Que bueno Y eso fue como una reunión De clase graduanda Que todo el mundo Se ve después De tantos años Y todo el mundo Hablándose Todo el mundo Con las sonrisas De oreja a oreja Así fue Así fue Yo estaba dos meses Y yo entendí De Draco Y otra Y otra ¿Verdad? Y otra certificación En el área educativa De cómo transformar La educación Y pensé Pero no solamente A los jóvenes Sino también A los maestros Así que comencé A desarrollar proyectos De implementación Para maestros Cómo Cambiamos la perspectiva Educativa De una educación Más dirigida A la realidad De ahora Que también Trabajamos Lo académico Pero también La vida Eso impacte Positivamente A los jóvenes Y hemos tenido Resultados ¿Verdad? Yo de jóvenes Todavía Ahora yo los veo Graduándose De maestría Pero más allá Teniendo un impacto Social En diferentes lugares O sea Eso me llena a mí De satisfacción Y por lo tanto Pues yo Mi función Actualmente Pues desarrollo Diseño Proyectos educativos Ya sea A nivel central A nivel de Puerto Rico En América Latina Implementar Proyectos especiales Tanto En lo que es Reformar O transformar Las salas de clase Pero también Las prácticas De enseñanza Así que Mi enfoque total Va dirigido A cómo Transformar La educación Mi misión de vida Es transformar La educación De la América De Puerto Rico Y todos mis Países latinoamericanos Así que esa es mi encomienda Actualmente Pues soy Director de proyecto Consultor académico ¿Verdad? Y En lo que es Implementaciones especiales Considero Diseño Desarrollo Dirección Todo eso Con Coño Mi respeto Porque Yo siempre lo he dicho Y la educación Es el El arma más poderoso De un ser humano La educación es Es bien importante La vida y desarrollo De todo ser humano Y es importante Que tengamos una buena educación Hablando de educación Y desviéndonos un poco De la lucha libre Yo que también Me gusta hablar De muchos temas sociales Ya que tú estás En algo tan importante Como es la educación ¿Cómo has visto El impacto De la educación En Puerto Rico? Porque tiene tantas lagunas Que cada año Cada vez que vemos Un semestre Con problemas Para empezar Que no están listos Que falta aquello Que falta lo otro Cuando tenemos un budget Billonario Para 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 esa faceta Incluso En estos días Que vimos A la A la persona Que quieren Que quieren poner De secretaria de educación Como nefastamente Fue su Su participación Ante la cámara Del senado Que parecía Que alguien le estaba Hablando en el oído Con un earpiece Porque las pausas No eran comunes Y el El body language Y los otros ¿Cómo tú ves la educación En Puerto Rico? Ahora mismo Con todo esto Que están haciendo Estos gobiernos Vemos una Julia Keller En las 400 y pico Escuelas cerradas Que para mí Eso es un crimen Terrorista O sea ¿Por qué ¿Por qué cerramos escuelas? ¿Y por qué Mientras se cierran escuelas Pues le estás dando paso A que A que A que Se abran nuevas cárceles O cárceles más grandes O haya más Más Desigualdad En este En la vida ¿Cómo ves la educación De Puerto Rico? Y Y Brevemente ¿Verdad? No nos tienes que dar un súper Pero ¿Qué cosas le cambiarías A la educación Por igual? Bueno 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 Hay mucho que cambiar Mucho que transformar De hecho Lenín Primero que todo Estamos en un proceso De la educación Todavía El enfoque En su mayoría Está todavía Enfocada en el siglo 18 19 20 Que no es una realidad Que responde A las sociedades Que tenemos hoy día Ni la Ni la realidad social Ni la realidad Empresarial Ni la realidad De emprendimiento No responde a esas realidades Sí Hay mucha Muchas lagunas Y sí Hay mucha necesidad Real A veces Las personas Vengan a escuelas generales Pero Hay escuelas Particularmente Muchos municipios Que Verdad Necesitan mucho más apoyo Pero sí Eso sí ¿Verdad? Hay Yo sé que hay muchas personas Dentro de Del campo educativo Que sí quiere hacer algo Que están buscando ideas Para cambiar Como dice Que responda a esa realidad Especialmente También nuestros maestros Mi esposa es maestra Y a veces Se le juzga mucho A los maestros Pero Estos maestros Actualmente Están trabajando Algo sin precedentes Esto es online Esto que están haciendo Y muchos retos Pero no vemos El esfuerzo Que están haciendo Muchos maestros ¿Verdad? Quedándose allí Horas extras A veces hasta las 10 11 de la noche Buscando alternativas Para poder impactar Positivamente A esos jóvenes Que A veces se nos olvidan Como dice un mentor mío Tú vas Si tú Si tú fabricas Una camisa Tú eres fabricante De camisa Y te sale mal Pues tú la pones Marshalls La pones por ahí Y la vende Más barata Pero nosotros Estamos desarrollando Seres humanos Nosotros estamos Desarrollando Estas personas Que contribuyen A la sociedad Estamos desarrollando Seres capaces ¿Verdad? Que puedan tener Ese juicio propio Que tengan La capacidad De pensar críticamente Que puedan razonar Que puedan desarrollar Proyectos Que puedan emprender Que aporten Significativamente Y positivamente A su comunidad Y su sociedad Ahora la pregunta A veces Tenemos que hacernos ¿Qué estamos haciendo? ¿Verdad? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Aunque no seamos educadores Somos educadores En general Para que eso se logre Y hay mucho camino Por recorrer Dennis Definitivamente Situaciones que están Marcando Pues No muy positiva La educación Pero sí Necesitamos Hacer mucho Pero que mucho trabajo Mucho trabajo A su vez A su vez Agradezco A los maestros Mira Dennis Yo la semana pasada El viernes pasado Yo atendí Sobre 1800 maestros Online Y voluntariamente Yo no comprendo Por nada de eso Es voluntario Dándole estrategia ¿Qué herramienta Para cómo impactar Positivamente A los estudiantes Actualmente En esta era de distancia Porque digo Hay que proveerles ¿Verdad? Esa alternativa Y ver esos 1800 maestros Conectados conmigo De principio a fin Haciendo las cosas Escribiéndome después Eso yo digo Wow Es un compromiso Hay compromiso De maestro Hay compromiso De comunidad Hay que ver cómo Como tú dices Alineamos todo correctamente Hacemos todo correctamente De todo Para poder tener Una transformación Un cambio que queremos Pero sí Coincido contigo Hay mucho Pero que mucho Trabajo por hacer Mucho camino Porque la educación Es primordial Es vital Para el desarrollo De una sociedad Y de las personas Como tal Y para tener Un mejor país Para el beneficio De todos nosotros Creo que también Uno de los De los grandes problemas Y que ha pasado En Puerto Rico En Puerto Rico General Es que todo está politizado Lamentablemente Todo está politizado Y el enfoque Que debe ser La educación Y los niños Se olvida Para pensar En partidos políticos O contratos Y yo creo que Eso en los últimos 30 años Se han ido A switch Como decimos En la calle Bajo ese aspecto Y la educación De Puerto Rico Ha sufrido Grande Yo he hablado Con amistades Que son maestros Y como tú dices Se las ven negras Ellos tienen La pasión Las ganas Todo el empeño De ponerle De verdad Todo lo que tienen Para que Para que sus estudiantes Para que lo que ellos Hagan con sus estudiantes Sea de beneficio Para ellos Porque esa es la satisfacción De la pedagogía Que tú puedas Llevar a esas personas Y darle esas herramientas Para que en el futuro Cuando tú los veas Sean estos Doctores Estos abogados Estos ingenieros Lo que sea La profesión Lo que sea Lo que sea Lo que sea Lo que sea Que quieran ejercer Porque hay miles de cosas Que se pueden hacer Y es bien triste Ver que Que eso está pasando Porque sabiendo Como es el puertorriqueño El puertorriqueño Cuando se propone Algo lo hace Sea lo que sea Como te pasó Con la lucha libre De Cabo Roja Vega Alta Mi hermano Yo Ahorita más tarde Tengo que arrancar Para el rincón Y lo estoy pensando Y es más cerca Y de aquí De Vega Alta Que yo vivo Las ganas La pasión Que uno tiene Por dentro De que las cosas sucedan Y Lamentablemente La politización Del sistema Lo ha llevado A un colapso Lamentable Para nuestro país Y para nuestros hijos Yo tengo mis sobrinos Que todavía están estudiando Mi hijo está estudiando En la universidad Ahora Mi sobrina está En la universidad Pero tengo Mi sobrino En sexto grado Mi jastro Va para cuarto año Pronto Y está cogiendo Sus clases online También Pero no es lo mismo Porque no se le dedica El mismo tiempo No dan las herramientas A los maestros Y el currículo Adecuado Que se debe enseñar Para llevar esos niños Al próximo nivel El paso Del éxito Donde quisiéramos Muchos de nosotros Ver a nuestro futuro Alineado con eso Y no quiero Trabajar mucho En la parte de educación Pero Sabía que Eso se necesita transformar Parte del currículo Para que conozcan El 65% De los estudiantes Que ahora están En segundo y tercer grado Van a trabajar En empleos que no existen O sea Estamos viendo Un cambio de época Significativa Así que ¿Qué estamos haciendo nosotros Para prepararlos Efectivamente A esas realidades Que le esperan Así que Definitivamente Coincido contigo En esa parte Tenemos que transformar La educación Y hacia adelante Lo que podamos hacer Para lograr Ese gran objetivo Bueno De todo esto Y volviendo A los tiempos De la lucha libre Porque la gente Ve a Golden Boy El Golden Boy Como lo han visto Es un excelente ser humano O sea El tipo Habla bonito Pero el tipo Es así De verdad El tipo Es un Tipo bueno Es un babyface Derecho Un babyface derecho Pero Nosotros también Los luchadores Tenemos nuestras partes oscuras Y eso es lo que te quería Te estamos mencionando ahorita Y disclaimer Disproducción Ponme el disclaimer Para la esposa De Golden Boy Yo me acuerdo Y muchos de los muchachos Nos acordamos ¿Me acuerdas? Ese famoso Ese famoso On Censor De W El señor Frogs ¿Qué año fue eso? Eso fue como 2005 2005 2005 2005 On Censor En señor Frogs Que ahí Iba a haber Como un total De como Cuatro luchas Juegos Este Solteos Era una celebración Y Los luchadores El rostel Y los que ¿Verdad? Los insiders Que yo todavía no luchaba Ni practicaba Pero yo Ese pari Yo no me lo voy a perder Y me tiré Yo creo que yo me tiré Yo me tiré en pom Porque yo dije No Déjame de allí Y yo bajo con Blitz Con Blitz Que vivíamos En el mismo pueblo Y Blitz Yo Mira Freddy ¿Con quién tú vas? No papi Yo voy solo ¿Qué es cierto? Ah pues Tú me das pom Para ver Seguro Dale Ah pues Te voy allí Dale No sé ¿Quién diablo me llevó? Porque yo no quería Yo no quería guiar Porque yo sabía Que yo me iba A destruir Para mi sorpresa Freddy se destruyó Peor que yo Entonces Terminé guiando yo Y para encontrar El carro de Blitz Y me voy a ir de Blitz Blitz y yo borracho A las 3 de la mañana En el viejo San Juan Yo cogiendo oliva Así como Haciéndonos apoyo Uno al otro Para no caernos Y Freddy ¿Dónde está tu carro? Pues yo no sé Estaba por aquí Estuvimos caminando No es fácil Media hora 40 minutos Con el beeper Por todas las calles De San Juan Hasta que vimos Con el carro Anyway Pero me acuerdo De ese día Que de ese día Surgieron muchas Historias interesantes Incluyendo Incluyendo De ahí salió El matrimonio De Chicago Con la mamá De sus últimos hijos Pero el MVP De la noche El MVP El MVP El most value Player De la noche Fue este caballero Que te están viendo aquí Golden Boy Para ese tiempo Tú no estabas casado Tú no tenías novia Tú eras un chamaco Muy joven Todavía Todavía eras jovencísimo Pero Eras mucho más joven Estabas Viendo Tu vida De fama Desde que la lucha libre Te dio Y mientras todos nosotros Estábamos disfrutando En la barra Y viendo el ring Y habían pues Habían strippers Había un poco de todo Pasando allí Pero estamos disfrutando Del caos Que estaba ocurriendo Este caballero Que ustedes están viendo aquí A un brazo A una muchacha Al otro brazo A una muchacha Un momento Esta muchacha A los soba Le da un beso Y la otra venía Y los alaba Y le da otro beso Y yo Ven acá De momento Estaban los tres Y todo el mundo A los gordes Gordes Muñetas Muñetas Es que Que si Es tremenda persona Está haciendo una labor Excelente por nuestro niño Pero todos tenemos Un pasado oscuro Y yo Obviamente yo no voy a decir Las mías Porque al lado De las Eso es PG3 Al lado de las cosas Que he dicho en mi vida Pero Pero coño hermano Gordes Siempre ha sido Tremenda persona No solo conmigo Con toda persona Que ha compartido Camerino contigo Yo entiendo Que nadie puede decir Nada malo de ti Has tratado siempre A todo el mundo Con respeto La pasión Que siempre tuviste Por este negocio Se nota A legua Ese día En el tour También se vio Se te vio En los ojos Y yo sé Y yo sé Que tú querías Dar Un par de Drogs Y un par de Cositas Ahí si te ves Así es Pero Pero la salud Es primero ¿Verdad? Y Y Mano Y siempre Siempre ha sido bueno Verte Verte luchar Tu trabajo siempre ha sido Sólido Muy bueno Un excelente Babyface Que lástima Que no pudimos ver Un Golden Boy Rudo Hubiese sido Muy interesante Una corrida Como Rudo Hubiese sido Bien interesante Ver eso Pero Me hubiera encantado Me hubiera encantado Pero Bien ¿Quién son Si algún Los Manos y el Rudo Existen Golden Sí 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 Pero Pero tu trabajo Como técnico Babyface Fue bien sólido Fue bien bueno Y se vio Se vio Cada vez que tú salías Por esa cortina Los gritos La euforia Los niños saludando Los esposos celosos Porque la esposa Le gritaba más A Golden Boy Y la Pepín Que cuando estaba Con el esposo En la cama Cosas que pasan En este negocio Este Pero hermanos De tu carrera Si Golden Boy Volviera a tener A hacerlo todo Para atrás ¿Lo haría de nuevo? Lo haría Lo haría Y no cambiaría nada Cometría los mismos errores Porque de eso aprendí Haría cada paso Que hice ¿Por qué? Porque yo creo que fue Contribué a mi vida ¿Verdad? Para mí Desde mi perspectiva Y más allá de ring Ese vínculo con ustedes ¿Verdad? Esa hermandad que se logra Como se pudo En ese tour ¿Verdad? Otra vez a Freddy A Shane A los muchachos A Bacanos Todo esto Otra vez Sentir esa energía A Estefano Que de hecho Estefano me recordó algo Ese día Una cosa ¿Verdad? Eso más que todo Más que estar en ring Estar llaveando Estar luchando Ese fin de semana Tú lo sacabas Para estar con tu familia Era familia Lo que había dentro De ese carro Ese camarero No era familia No era otra cosa Así que Haría todo lo mismo Como les mencioné Los mismos errores Las mismas Las mismas cosas correctas Porque de veras Que contribuyeron A lo que soy hoy Definitivamente A tu desarrollo Sí, definitivo Contra Este Vean acá Tuviste Porque tú luchaste Con excelentes luchadores Tanto locales Como extranjeros Tuviste Alguien Alguno Como decía Este Este miran Sin parte ¿Alguna lucha preferida De tu carrera? Mencionaste La que tuviste Con Blitz de escalera Que fue una de las que ¿Verdad? Ese crecimiento Esa madurez De luchador Que uno va Adquiriendo Y el feedback Porque cuando uno llega Al camerino Y te dicen Oye, eso quedó cabrón Eso quedó bueno Y uno como que Uno se le crece el pecho Como que Yeah Y cuando uno busca estar Eso es Eso es lo que uno quiere hacer Tú sabes Así es Así es Tienes algo Aparte de ese momento Con Blitz Tienes algún otro momento Especial de tu carrera De estos oponentes O luchas Memorables En tu vida Bueno Fueron muchas Fueron muchas Memorables Y muchos extranjeros Que tuvimos Este XWF De México En Japón mismo Tremendas luchas Este Que se dieron allá Había un muchacho Que se llama Sambo Con él sacaba Las mejores luchas En Japón Así que Son bien memorables Oye Que esa es otra Te tengo una envidia Porque fuiste a Japón También de los lugares Que siempre quise Debutó Este hombre Debutó En Dolor Y Dolor Su segunda compañía Fue en Dolor Y Dolor Lo manda a entrenar A Japón Muérdanse un ojo Luchadores Y eso Y brutal De verdad Debe ser una experiencia Brutal Aparte de Sambo Eso fue en Japón Acá en Puerto Rico Que es un momento Para mí La de Blitz La mejor lucha Que yo entiendo Esa que Fueron muchísimas buenas A pesar que fueron internacionales Muchos Pero las mejores Fueron con los locales Las más memorables Fueron con mi pana Freddy Con mi pana Rolo Esas son las más memorables Y Yo creo que esa escalera Esa escalera Para mí Fue la más memorable En mi vida Junto a mi hermano Este A pesar de que hicimos Grandes luchas Por ahí En Carolina En La Pepín En todos lados Con Ricky Que luché Luché con Ricky Apolo Con Rego González Buenas luchas todas Pero más memorable Fue con mi hermano Igualmente con Rolo Esas luchas con ellos Eran No sé si era esa química Y lo que hacía Resonar en la gente O sea El feedback de la gente Ahí es que Realmente sabe Si una lucha es buena También Exacto Cuando tiene ese respaldo Cuando tiene ese respaldo De la gente Dice Esta lucha es buena Y esas son las mejores luchas Que tuve para mí Con mis compañeros locales ¿Verdad? Brutal Brutal Así que Yo eso lo recuerdo Y lo de Steffi Fue en San Germán Yo aprovechaba Una buena lucha también Era Yo estaba siendo pareja Con Steffi Era Yo creo que Tommy Y Just Perfect Esa lucha Mi hermano Carlos También allá En Estados Unidos Estaba haciendo una labor excelente En el ministerio Así que Muchas bendiciones hermano Estábamos en esa lucha En San Germán Y porque yo me cojo Todo derecho Yo en ese caso Estamos arriba Y estaba Steffi Sendo payaso Eso lo sabemos Estefi Estefi le gusta Joder Entonces Entonces Me sacaba afuera ¿Verdad? Un tipo de Spot y demás Entonces me dice Golden Cuando yo te entre Tú vas para mi esquina Y me das la mano Yo entré Me solté Le di a mano ¿Qué tú haces? ¿Qué tú haces? No me encanta Que olvídate Aquí nos fuimos Y eso me lo acordó En el tour Y mira que me estuve riendo Qué momento Qué momento bueno se vive ¿No? Así que Esos son los momentos Que uno dice Qué bien ¿Verdad? Estar en este Este lugar de compañerismo Y de familia que se crea Aquí en la lucha libre Qué nice brother Qué bueno Y Steffi Que es mi hermanito Y lo quiero un montón Y es tremendo tipo Tremendo tipo El Steffi Este brother Así para culminar Irnos despediendo Irnos despidiendo ¿Algún mensaje Que le quieras decir A la fanaticada Antes de De culminar? Bueno Quiero decirle Que Muchas gracias Por esos años Muchas gracias Por habernos apoyado De jueves a domingo Incluso los veranos De miércoles a domingo Gracias por estar ahí Gracias por Siempre apoyar La lucha libre local A veces Tenemos una perspectiva ¿Verdad? De lucha extranjera Pero la lucha Que desarrolla Esta nueva generación Es de aquí Y estamos más que agradecidos Por esos años Que nos dieron De respaldo Y espero que No sea Que resurja Una nueva generación De fanaticadas Ante la nueva generación De lucha libre Y que la lucha libre Podamos encontrar Lo que es La nueva adaptación A esta realidad Y podamos seguir evolucionando ¿Verdad? Como compañía Este Y básicamente Agradecidos Agradecidos Por apoyarnos Y continuar apoyándonos Yo sigo conectado Me pueden seguir Atrás igualmente De las redes Yo le contesto A todo el mundo Me escriben muchos ¿Verdad? Muchos fanáticos De ese entonces Es el tiempo De los dos mil Así que Me pueden seguir A través de las redes Yo estoy Con mucho gusto Interactuar con Con cada uno de ustedes Así que Muchas bendiciones Miren hacia adelante Siempre Y recuerda Que Todo en la vida Es posible Una vez Tú la tienes aquí Una vez Tú lo tienes En la determinación Todo es posible Así que Usa esa posibilidad Para bien ¿Verdad? Y puede impactar Positivamente Tu vida Y las de los demás A través de ti Un millón de gracias Por eso Golden Este ha sido El Golden Boy Que ha estado con nosotros Pero antes de irnos Como siempre Recordarle a la gente Nuestras redes sociales Facebook Twitter Instagram Nuestro canal de YouTube La Vuelta PR La Vuelta Podcast Instagram Pero es muy importante Ir Nos escucha Spotify Apple Podcast Spreaker Amazon Music Por ahí para abajo Gracias a todos Por el apoyo Como siempre Gracias por Por siempre Darnos Verdad El apoyo Aquí hay otra Gran entrevista Con otro gran compañero Otro gran querendón De la lucha libre De Puerto Rico Que ya no está En los colegios Pero no se olvidan Porque la gente Que hizo buen trabajo En este negocio Nunca se debe olvidar Y hoy Fue un honor Para nosotros Tenerlo aquí Con nosotros Que pueda contar Parte de su historia De sus anécdotas Y que se repita Que se repita Porque de verdad Respeto un montón La labor que estás haciendo Actualmente Como profesional Siento Para mí es vital Lo de las cosas Que tú haces Y la educación Algo tan importante Como lo es Y de verdad Acá es la vuelta Y de mi parte Yo te deseo Todo el éxito Del mundo Que continúes Impactando Positivamente A estos jóvenes Y a estas personas Y a estos Maestros Que son tan importantes En nuestra sociedad De verdad Mis respetos Por siempre Por eso Y aquí en la vuelta Tienes las puertas abiertas Siempre Te queremos un montón Te respetamos un montón Y bueno Este ha sido el episodio 103 de la vuelta Con el Golden Boy Espero que les haya gustado Muchas gracias Y nos veremos En la próxima Busquen las camisas Que están Mira 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 Busquen las camisas En la vuelta PR Nos vemos en la próxima Muchas gracias La vuelta Un podcast Con actitud Suscríbete ahora A nuestro canal De YouTube La vuelta PR Búscanos en Spotify Apple Podcast O en tu aplicación De podcast favorita Automatología En tu aplicación